Hola, en este video haremos esta bonita guirnalda de papel china. Para la guirnalda vamos a ocupar dos pliegos de papel, uno de cada color. Cada pliego de papel lo vamos a doblar y recortar en cuatro partes. Colocaremos las tiras de papel una encima de la otra, intercalando los colores. Después doblaremos por la mitad. Colocaremos grapas a lo largo de la orilla de papel, tratando de que todos los papeles queden engrapados. Haremos cortes a lo largo de la tira de papel sin cortar el papel completamente, únicamente llegando hasta las grapas. Ya hechos todos los cortes, tomaremos nuestra guirnalda y separaremos los papeles, con mucho cuidado para que no se rompan. La cantidad de papeles dependerá de que tan larga quieras tu guirnalda. Espero que esta idea te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.